Hola chicos y chicas, soy Sandy y hoy día les traigo mis compras en AliExpress que vienen a ser las compras en Viernes Negro, la segunda parte de este video así que bueno, vamos a empezar y bueno chicos y chicas, en sí el Viernes Negro no es que había comprado en el mismo día que otras empresas que había comprado, sino que yo lo compré cuando fue en sí el Viernes Negro de China algo así, que viene a ser el día 11 de noviembre no sé qué día se festeja en China, pero una mega mega oferta en AliExpress anteriormente también había aprovechado esa oferta, así que el año pasado también, bueno ya 2017 también he aprovechado en comprar algunas cositas que lo normal lo veo un poquito cariñoso pero ya en esas ofertas como que lo veo un poquito, como que lo veo más, sus costos son más bajos y ya como que da ganas de comprarlo si yo en sí y bueno, una de esas cosas, en sí la mayoría de cosas que me he comprado son las brochas porque a mí me encanta usar las brochas de AliExpress cada vez la calidad de sus brochas están muy muy buenas no tienen nada que envidiar a otras marcas caras bueno, no digo tampoco Sigma o MAC, que esas son unas megas marcas de brochas pero sí les pueden hacer, algunas sí les pueden hacer una buena competencia por ejemplo, a las brochas de farmacia o brochas por ejemplo de morfín sí hay algunas que sí les pueden hacer una buena competencia y es por eso que he comprado muchas brochas quería aprovechar en comprar brochas en AliExpress y en las ofertas que hubo una de esas viene a ser esa de aquí que ya hace tiempo que quería comprar viene a ser esa de aquí que este set me encantó ya hace meses que estaba para comprar esta pero había un poquito elevado su costo sé que sus brochas son muy buenas de esta marca anteriormente he comprado y me gustó mucho así que quería aprovechar esta oferta y compré este set que viene en el set Galaxy me encanta, la verdad que este set Galaxy Star me encanta son 12 brochas que vienen esas de aquí y como pueden ver sus diseños son bellísimos, bellísimos vienen 12, como les digo, vienen 12 brochas una brocha que es para el polvo brocha para la base brocha para el contorno brocha para el rubor brocha para los ojos brocha para el concealer para las cejas y bueno, variedad de brochas que viene en ese set me encanta, la verdad que la verdad que su calidad de estas brochas son buenísimas como pueden ver tiene mucho, mucho pelito y es muy, muy suavecitas la verdad que estas brochas me encantan y la verdad que vale la pena el precio que tienen porque anteriormente esas brochas las brochas de Aliexpress o Ebay eran muy económicas por ejemplo, lo podías encontrar en 3 dólares 5 dólares, 7 dólares eran set, bueno son set de brochas que no pasaron los 10 dólares pero últimamente ya que sus calidades están mejorando la verdad que sí están mejorando porque ya creo yo tengo como unos unos 3 años más o menos comprando las brochas de Aliexpress o Ebay porque también se ha habido comprar en Ebay he estado viendo todos estos años que ha estado que está mejorando sus brochas la calidad de sus productos en sí y es por eso que los costos también están elevando un poquito más pero vale la pena la verdad que sí vale la pena están muy bonitas los diseños son diseños muy bonitos hay algunos que sí como que son las réplicas de otras marcas pero igual están muy bonitas muy recomendadas y esta marca está buenísima les recomiendo y bueno otro set que también me compré viene este de aquí este set de brochas la quería porque una que quería este set y otra que quería este de aquí que viene a ser la brocha de pescadito que estuvo mucho de moda el año pasado y no la tenía así que quería aprovechar ya que venía en este set justamente que quería y viene este de aquí esta brochita que es de colita de pez y ya después la voy a estrenar no sé si les gustaría ver qué función se me hace a mí o no sé si les gustaría saber mi opinión sobre este de aquí en sí hay otras en otras formas de brochas de esta misma pero bueno en este set vino solo una y en este set viene cuánto 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 viene creo que tres no vienen cuatro cuatro para cara para maquillaje de cara y cuatro para ojos y la comparación que les puedo hacer es la más grande esta de aquí tiene menos pelito que la otra pero cuando tiene menos pelito y es un poquito más suelta que como pueden ver esta de aquí está muy buena para difuminar cuando me suele pasar a mí que cuando me he hecho demasiado contorno se me pasa un poquito o me he hecho demasiado rubor me gusta brochas así para poder difuminar y así como que el color baja un poco así que estas brochas están muy buenas para estas cosas la verdad que su pelito está muy muy suavecito muy rico y como pueden ver el diseño está bellísimo la verdad que me encantó mucho yo pensaba en sí les confieso que yo pensaba que iba a ser en acabado mate el mango este de aquí pero bueno igual está muy muy bonito me gustó mucho otro set que me compré que también son brochas es casi similar a este set negro y fíjense estos de aquí en esta viene cuatro para cara y tres para ojos la verdad que está muy muy bonita la la diferencia aparte de los colores viene a ser que por ejemplo la grande la más grande es un poquito diferente como pueden ver este tiene menos pelo que este este tiene más y la forma es un poquito diferente y como pueden ver parece que fueran iguales y no son iguales así que depende de que vendedor le compres también puede variar un poquito sobre eso la cantidad de pelito y esas cosas pero igual están muy bonitas las dos me encantó las otras rochas también están muy bonitas de este set me está gustando me ha gustado mucho y ya la quiero usar y bueno ok tuve que cambiar la batería y bueno otra cosa más que me compré es este set que también es un set que siempre he querido y estuve viendo entre los vendedores depende de la persona que lo vende el producto varía un poquito el costo y vi a esta persona que estaba vendiendo y la verdad que me hizo se me hizo muy bien el costo y el envío estaba gratis así que me gustó y compré esta de aquí estas brochas también brochas que esta creo que son cinco sí son cinco brochas para el rostro y cinco brochas para maquillaje de ojos me gustó mucho porque ahorita está como que media tendencia acá en Japón estas brochas como como que el mango es como como se dice marmoreado no sé si con seis y así no sé pero es así que acá le decimos dairiseki y esta de tendencia estas brochas acá en Japón ya he visto a varias chicas que han comprado de esta pero en otra marca y quería algo así y lo encontré en Aliexpress así que compré la verdad que está muy bonita muy suavecita como le digo las otras brochas están también muy bonitas que la mayoría es como que medio kabuki esta de aquí está muy bonita no me había no la había visto bien pero es así chiquitita bonita que está bien como para hacer contorno también pero me gustaría más para acá esta de aquí estaría bien porque la que yo tengo es un poquito más ancha y se me hace incómodo así que esto está bien para el contorno de la nariz no está nada nada mal ya que es una brocha así media recta no tanto pero está bueno y las otras brochas también están muy muy bonitas también lo que me ha gustado que viene una brocha para difuminar que muy poco vienen brochas para difuminar en estos sets pero ahora si ya ponen de estas de estas brochas me ha gustado mucho porque siempre suelen venir las que son las rectas las normales las clásicas así que este set estuvo muy bueno me ha encantado mucho otra cosa que me compré esto estoy en duda no sé si lo voy a usar de verdad pero lo quise lo quise pedir porque había visto una una cuenta de instagram que está vendiendo acá en japón estos productos que si viene se de aliexpress y bueno me agarró la curiosidad y agarré y fue estos dos productos que viene ser highlight en líquido creo que el año pasado estuvo mucha tendencia estos productos y pues me llamó la atención y lo compré la verdad que yo ya no soy de comprar cosméticos cosméticos en aliexpress ya no anteriormente si he sabido comprar por ejemplo los los labiales en mate en líquido los labiales en líquido que son mate he sabido compré en ebay he sabido comprar paleta alguna paleta bueno una paleta creo una o dos paletas en aliexpress también he sabido comprar delineador de ojo también he sabido comprar en aliexpress pero ya últimamente ya no estoy comprando porque no sé no sé la verdad que esto ya depende de cada uno no es que no usar cosas de imitación bueno ese ya es gusto pero yo le agarro un poquito de temor a las a las páginas que en sí bueno yo le tengo un poquito de temor a esos cosméticos y ese aquí no sé si lo voy a usar la verdad que estoy en duda pero en sí el producto sí está muy bonito como pueden ver es un highlight o este lo puedo usar como un bronce pero está muy bonito que es en líquido como pueden ver y el aroma está riquísimo la verdad que el aroma está muy muy rico me ha gustado mucho el otro es un poquito más blanquito yo pensaba que iba a ser como que un color medio tornazolado algo así pero no es más blanquito como pueden ver ahí está y es súper líquido no sé no sé hacerlo ahí está está súper líquido como pueden ver el color sí está bonito sí está bonito pero no sé mi cutis es totalmente es muy muy delicado hay muchos productos que a pesar de ser orgánicos o hacer productos para pieles sensibles hay a veces que no me va bien a mi rostro y bueno no sé si lo voy a usar voy a ver si es que el producto no me hace nada a mí pero como les digo es gusto hay algunas cosas que como que sí como que no pero eso ya cada uno sabe si usarlo o no así que bueno yo lo compré de curiosidad para ver cómo es y nada más porque obviamente es una invitación es una invitación de un esto un highlight de líquido que estuvo de tendencia el año pasado otra cosa más que me compré en aliexpress fue lo que siempre uso lo que son las pestañas las mink a mí me encanta comprarla en aliexpress porque me sale súper barato mínimo cada una estará como unos 3 dólares o 2 dólares si tienes si tienes otra la puedes encontrar en un dólar pero es muy difícil encontrar en un dólar estas pestañas porque ya se han puesto de tendencia o sea ya están de modas las pestañas de aliexpress estas de aquí porque ya hay muchos vendedores que lo compran ahí y lo venden por ejemplo en facebook o lo venden en algunas páginas o en instagram también con costos más elevados entonces yo lo compré en aliexpress porque sé que ahí lo voy a encontrar más económico en vez de estar comprando a alguien sé que es lo mismo porque obvio es lo mismo se nota es que es el mismo paquete y el mismo entonces es por eso que yo lo compro directamente en aliexpress porque me va a salir más barato entonces yo siempre uso las pestañas de aliexpress las que hace un tiempito les mostré esas me encantan ya están gastaditas y de estas como que encontré las favoritas que viene a ser el número 07 la que tengo ahorita la que siempre uso y la otra es la 14 me encantan estos dos estos dos modelos pestañas y bueno les recomiendo mucho porque están buenísimas y muy económicas me compré 8 y ya ahorita estoy usando dos bueno ahorita la que tengo aquí y la que tengo acá y las demás pues son iguales 4 4 de 07 y 4 de 14 las que me compré y bueno otra cosa más que me compré fue un enchinador creo que se dice así enchinador también me compré pero aún no sé cómo muy bien manejarla así que cuando ya aprenda bien a manejarla bien les voy a mostrar porque la verdad que el producto de sí está muy bueno sí me ha gustado pero tengo que acostumbrarme a usar este producto y ya después le haré otro video aparte así que bueno todo esto fue las compras que hice en aliexpress va a haber un tercer video que esa va a ser de las compras de morphing de la colección de navidad así que chicos y chicas los invito a ver ese video también y seguro como les digo me van a ver con el mismo look ahorita me quité la me he quitado la peluca y no sé si en el tercer video en el tercer video voy a estar con otro look sí voy a estar con otro look porque tengo que usar de todas maneras los productos que compré en morphing así que bueno ya estará en el canal la tercera parte de las compras de viernes negras así que bueno muchas gracias por ver este video ojalá que otro día te pueda ver por aquí y bueno ¡Mátoré!